Padrino López se despide del afán. Mucho se habla de la salida del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Una persona que ya no goza de la confianza de Nicolás Maduro. Razones sobran. Se piensa que el régimen está por reemplazarlo. Otra opción es moverlo de puesto a otro ministerio, para lo cual él no estaría muy de acuerdo. Sin embargo, el militar no da muestras de moverse de dónde está y apareció en la madrugada de estos días con un mensaje que puso a pensar a todo el mundo. Hay una opción, es que simplemente sea retirado a Rusia como diplomático, pues para Maduro y el régimen, mientras más lejos, mejor. Pero, ¿se va Padrino López? ¿Se dejará echar el inquietante video de Padrino López en medio de rumores de su salida? Dicen que es posible que vaya a renunciar. Vladimir Padrino, en un video publicado, aparece rodeado de cientos de jóvenes militares y parece indicar una despedida. Dice que todos los que están ahí en la fuerza militar, los jóvenes, van a reemplazar a los demás. Pareciera un mensaje subliminal, pero hay algo más. En ese video no se hace mención en ningún momento a Nicolás Maduro. Padrino habló de Simón Bolívar, de Chávez, pero no menciona a Maduro. Eso indica las fuertes diferencias que hay entre Padrino y Maduro. Pero, ¿se despide Padrino López? El asunto es muy difícil de descifrar. Algunos creen que Padrino sigue en contacto por Estados Unidos, como si fuera un doble agente. Maduro, por lo menos, así lo sospecha, al igual que el régimen cubano. Padrino podría dar un paso a otra dirección tal y como lo hizo Figuera del Ceví, quien manejaba hasta hace poco la inteligencia de Nicolás Maduro, a quien veía todos los días. De hecho, Figuera ha dicho que hay un militar que intentó que Maduro renunciara, pero no lo ha mencionado de forma pública para no perjudicarlo. Así lo dijo en Washington. Elliot Abrams sabría de quién se está tratando. Algunos opinan que es Padrino López. Veamos los hechos. Padrino negoció con Estados Unidos y se echó para atrás. Diosdado para devolver la división inventó que habría un golpe, en donde no participaría Juan Guaidó, tratando de dividir a la oposición. Al parecer hay una tercera fuerza que quiere ocupar el puesto de Maduro y aunque se dice que es Diosdado Cabello, la sorpresa podría ser de que se trata de Padrino López y su grupo. De ser así, se podría decir que en un acuerdo casi entre Rusia y Estados Unidos, Trump y Putin llegaron a una conclusión. Hablaron para ver cómo se salían del problema de Venezuela y podría ser a través de Vladimir Padrino, porque el problema es Maduro. Si lo hacen, será un inicio, sobre todo para que empiecen a pagarle las deudas a Rusia. ¿Será así usted? ¿Qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!